En tu Palabra confiamos. Mente, Voluntad y Corazón. Evangelio y Homilía del Día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles, Simón al que puso de nombre Pedro y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo para que salía, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor Pues bien, queridos hermanos, el Señor nos enseña algo muy importante cuando vayamos a tomar una decisión trascendental. Elegir a los que iban a ser sus testigos, y eso significa apóstoles, Jesús ora. Pasó la noche orando, dándole vueltas, sopesando las posibilidades de cada uno, viendo pros y contras. No cualquiera valía y aún así nos desdeñó a Judas que lo traicionaría, ni a Pedro que lo negaría, ni a Tomás que dudaría hasta el final, ni a Santiago y Juan que buscaban los primeros puestos. O era su madre la que lo quería. Ah, las madres. Ni a, bueno, debía dar un paso decisivo. Hoy diríamos decisión empresarial. Y de elección a un riesgo de equivocarse. Pero es que trataba de que estuviera representado todo el género humano con sus actitudes buenas o menos buenas para que en el futuro nadie se sintiese no merecedor de ser elegido. Había que confiar en su Padre Dios, que los amaba por igual. Había que confiar en el Espíritu que los moldearía en su momento. Y la oración fue lo importante en ese preciso momento. Y lo que no fueron elegidos, ¿qué pasó? ¿Cómo se sintieron? Seguro que lo comprendieron y aceptaron aquella decisión rara del Maestro. Bueno, otra vez será. El Señor ya me escogerá en otro momento. Nosotros aquí seguimos. No entendemos lo de Judas, pero parece que está cambiando. ¿Por qué 12 y no 72 que fueron enviados a predicar? ¿Y ellas? ¿Es que acaso no están aquí desde el principio? ¿Acaso no dice el Maestro que todos somos hermanos y hermanas por igual? ¿Qué más nos da por qué lo hizo así? Lo importante, queridos hermanos, es que lo hizo como núcleo de lo que vendría después, de las elecciones posteriores. De, y aquí estamos nosotros, y que somos los continuadores eficaces de aquella noche de oración. Todo, todo el género humano. Hoy en la festividad de Simón y Judas Tadeo, apóstoles, testigos, cada uno a su manera. Cada uno con una misión. Como nos toca a nosotros por igual. ¡Feliz día! 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 ¡Feliz día!